En Brinda, en Brinda Se me cayó el anillo dentro de un pozo Y sé que quien lo encuentre será tu novio Si te colocas aquí hoy en un acuerdo Seguro que tu no es nada, yo seré el seto Yo seré el seto, 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 yo seré el seto Y una tarde de invierno llueve que llueve Me refugie contigo bajo un puente Me quitaste la mano dentro del frío Y luego la sacaste con el anillo Con el anillo, con el anillo Con el anillo, con el anillo Con el anillo, con el anillo Los niños a la jueva se dan la mano Y mientras anda la puerta dicen cantando Y adivina, adivina mi adivinanza La que encuentre el anillo Con quien se casa 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 Gracias.